En apenas 52 horas, esta portada que tengo aquí a mis espaldas, inspirada en el pabellón de Argentina del 29, tomará vida. Y con ella, la Feria del 2016, la que según todos los pronósticos, va a ser la feria más visitada de toda la historia. La personal chopper de Aérez Sur, Andrea Ojeda, les va a dar todos los detalles para que las mujeres crucemos este umbral de esta ciudad efímera como se merece la ocasión. ¿Cuántas de vosotras tenéis pensado ir a la noche del pescadito, pero aún no sabéis qué poneros? Pues bien, problema resuelto, porque hoy de la mano de Armonías os voy a proponer varios estilismos para que deslumbreis. Además, ya sabéis que si tenéis cualquier tipo de duda, os espero en el servicio gratuito de Personal Shopper que ofrece el Centro Comercial Aérez Sur. Una de mis propuestas para la noche del pescadito, con el objetivo de que deslumbreis, he optado por el mono. No cualquier mono, sino una de las tendencias de esta temporada como es el mono de largo culote, más o menos a la altura del gemelo. Que he combinado, como el negro es un color muy elegante, pero por otro lado tiende a dar un mayor carácter distante, he optado por darle el toque de luz en la chaqueta tipo Levita que podéis ver en un tono rosado, nude, otro de los colores de la temporada. Para colmo, el escote es en pico súper favorecedor para las personas que tengan un mayor volumen concentrado en la zona superior, negro, color muy recurrente la noche del pescadito y rectito, con lo cual os va a disimular también el volumen inferior. En cuanto a los accesorios, mirad qué tacones, siguiendo la tendencia lace up, es decir, la de las tiendas, fijaros porque la vais a ver por todos lados, de punta, que también aporte unas mayores beltez a todo el cuerpo y que le doy el toque de color y de luz a juego con la chaqueta Levita en el clutch joya y en los pendientes en forma de lágrima. Mirad qué ideales. Aunque para mí el negro es la mejor opción de color para esta escena, os voy a proponer otro estilismo. En rojo, concretamente, me encanta. Es un vestido muy sencillo que tiene el detalle del volante muy flamenco y muy típico también de la semana en la que estamos, como es el que estáis viendo detrás mía. Como es un color tan llamativo, he querido no meterle ningún tipo de accesorio más que el bolso y el zapato que os enseñaré a continuación. Para la opción de color del calzado, me he decantado por el nude. Como os decía antes, el rojo es un color muy llamativo. Entonces, cualquier tipo de color que le metamos va a potenciar mucho más ese rojo. Entonces, he decidido meterle un nude que lo neutralice. Mirad qué bien queda la combinación. Además, taconcito grueso, va a ser muy cómodo este modelo de cuña para una noche en la que vamos a estar todo el tiempo bailando. Bueno, espero que las propuestas realizadas aquí en la tienda de Armonía os hayan gustado. Ya sabéis, el negro para el pescadito, otra alternativa puede ser el rojo e incluso utilizarlo como propuesta para aquellas mujeres que no podéis vestiros de flamenca.